Un minuto de silencio en recuerdo de las 45 víctimas de violencia de género en lo que va de año ha sido uno de los momentos más simbólicos y emotivos del acto del 25 de noviembre contra la violencia hacia las mujeres celebrado en Chipiona. Se trata de uno de los actos centrales del programa Cómplices en el Cariño que la Diputación lleva a los diferentes municipios de la provincia. Creemos en que el mejor modo de combatir esta violencia es plantarle cara en las calles y plazas de nuestros pueblos, diciendo en voz alta que no toleramos la violencia, que estamos de parte de las víctimas, que no están zonas. Reiterar desde aquí nuestro apoyo y nuestro reconocimiento al espíritu de superación de todas las víctimas de este tipo de violencia, a todas sus familias y que animarles a que sigamos trabajando sin descanso para conseguir su erradicación. También se ha dado lectura a un manifiesto que ha puesto de especial relevancia las consecuencias que tiene la violencia de género en los menores. La exposición a la violencia machista tiene efectos muy negativos para el bienestar y desarrollo de los menores. Vivir en una familia donde la madre es maltratada significa vivir episodios de opresión y control basados en el abuso de poder y la desigualdad. En el acto se ha insistido en la importancia de denunciar los casos de malos tratos.